¿Qué es el gobierno de la economía nacional? El gobierno acaba de anunciar un paquete de medidas que busca contener los efectos que está teniendo el coronavirus sobre la economía nacional. Este inédito paquete fiscal de más o menos 12.000 millones de dólares, busca, tiene como foco proteger el empleo que generan las pequeñas y medianas empresas. La apuesta básicamente es que este shock es transitorio, pero que para enfrentarlo las empresas necesitan liquidez, necesitan capital de trabajo. ¿Cómo le inyecta el gobierno a las empresas liquidez? Bueno, a través de la postregación en el pago de algunos impuestos, como el IVA, el pago provisional mensual o incluso el impuesto a la renta, postregación por 90 días. Sin duda, estas medidas van a ayudar a contener, al menos en parte, los efectos negativos que está teniendo el coronavirus sobre la economía nacional. ¡Gracias!